Aunque asumimos que el amor es una construcción poética y que viene del corazón, la verdad es que el amor es una reacción química producida en nuestro cerebro. Cuando nos enamoramos, el cerebro libera neurotransmisores químicos. Cada una de estas sustancias altera nuestro sistema nervioso de una manera específica. La adrenalina se libera cuando nuestro sistema nervioso se pone en estado de alerta o peligro. La serotonina produce nuestro bienestar general, nos da tranquilidad y además regula gran parte de nuestro ánimo. La oxitocina es la responsable de que seamos felices, que seamos amables y promueve la creación de relaciones entre las personas. Y las endorfinas, que son las encargadas de bloquear los detectores de dolor en el cerebro, actúan como analgésicos. Todo este cóctel químico da como resultado el amor, que después de todo, mueve al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!